Pese a que en México se han logrado avances importantes en el tema de alfabetización, en Sinaloa 4 de cada 100 personas no saben leer ni escribir. De acuerdo con el último censo del Inegi, el mayor porcentaje de población analfabeta corresponde a los adultos mayores de 75 años de edad con el 20.8%. Mientras tanto, en Ahoma existen 7.414 personas analfabetas, esto representa un 2.1% de la población de 15 años en adelante y es el sector femenino el que predomina en la lista. Las personas analfabetas principalmente son personas adultas que por cuestiones de recursos económicos no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela y pues hoy nosotros las estamos atendiendo aquellas personas que se quieren incorporar con nosotros porque es muy complicado que las personas adultas quieran estudiar, inclusive son a veces las que más necesitan. Este fenómeno ocurre principalmente en las comunidades con alto grado de marginación, donde la situación económica es la principal limitante para acceder al sistema educativo. En lo que va del año, el ICEJA ha podido alfabetizar a 1.000 personas de Ahome a través de los diferentes programas educativos que se implementan en las siete plazas comunitarias distribuidas en la región norte del estado, mientras que en el 2023 cerró con 1.789 personas que pudieron terminar la primaria y secundaria. Nosotros tenemos una meta mensual de 201 personas que tenemos que sacar del rezago educativo, ya sea de primaria, secundaria y alfabetización y todos los meses cumplimos, significa que hasta el mes de mayo tenemos 1.000 personas que hemos sacado del rezago educativo en las cuales están pues algunos adultos y niños. De no promoverse la cultura del aprendizaje como un derecho fundamental, especialistas advierten que las cifras podrían aumentar y colocar a México entre uno de los países con mayor rezago en competencias básicas de lectoestructura. Kenia García, Meganoticias.